¡Hola Mr. Villes! ¡Ya está listo! ¡Suéltalo! Se me está acabando lo buena que soy Me está llegando lo malo por dentro Me amas de matar, pero voy a aprender Para anticipar todo el mal que me has hecho Si lo hago hacer, asesina por ti Matarás, pobreza, el egreso al infierno Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú la hacías en la iglesia del pueblo De rodillas me estrabas la cruz Y orando con golpes de medio Yo creí que estarás por mí Que me iba a pensar que me estabas mirando Arriba Chihuahua Arriba Chihuahua Se malestar yo si te mandé el castigo Yo voy a rezar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Si antes de ir en el fuego el Señor Yo sería capaz de quedarme contigo Yo me estoy volviendo tan bien como tú Como tú la hacías en la iglesia del pueblo Como tú la hacías en la iglesia del pueblo De rodillas me estrabas la cruz Y orando con golpes de medio Yo creí que les hagas por mí Ya me iba a pensar que me estabas mirando Lucía Costa para ustedes Una vez más a ver esta voz Esta voz Mira esta chapa Esta chapa Que tiene tan bonito Vamos a ver que nos dicen los güeyes Hola buenas noches Lucía Buenas noches Si definitivamente Muy bonita voz Yo quizás una de las veces Te había aconsejado que lees tus canciones Realmente para mí esta no fue una de las mejores canciones Muy buena canción La cantaste muy bien Tuviste Para mí tuviste un par de combinaciones por ahí Pero no fue tu mejor canción que hayas hecho para mí Yo te aconsejo que Trabajas de trabajar más con el público Trabajas más con el escenario Bien estás bien No lo de vos estás muy bien Pero tienes otros puntos Y ahorita como estamos hoy Ya tenemos dos cuadras más Necesitamos de trabajar con todo Vamos a O sea vamos a venir aquí Vamos a Como dicen en el radio Echar las tortillas a la luna Con todo Porque si Porque si no este Mira Te voy a poner un ejemplo Tú tienes el Te voy a poner el 100% de la voz Pero viene otro que tenemos segunda calificación escenario Viene haciendo el escenario Damos el 100% Que vamos a tener en esa casa Entonces para todos Tienen que hacer Ya tiene la voz Haz lo demás Adelante Te felicito Gracias El aplauso En el coche de la voz